Al evento asistieron distintas personalidades como rectores de otras universidades y autoridades locales. Aquí las reacciones tras el informe. Es el comienzo de un segundo periodo. Esperamos que nos sigamos dando cuenta y atestiguando los avances que ha tenido la universidad en materia de calidad, en materia también de pertinencia, de desarrollar proyectos que impacten en favor del desarrollo de la región. Felicitar esta gestión y también con ello a todo el equipo, al gran equipo y a la comunidad universitaria. Siempre felicitarlo y para mí es muy agradable acompañarlo en este que es su primer informe. Seguro que habrá datos que reflejen el éxito de esta rectoría. Me parece muy importante el papel que está jugando la universidad, no solo aquí en la ciudad y en el estado, sino en México. Es indudable que la calidad académica, las acreditaciones y reconocimientos que ha tenido, hablan muy bien de todo el trabajo que se está realizando. Estuvimos entregando 3.600 pulseras rosas, inaugurando 8 ventanas ciudadanas. Hemos estado colaborando muy de cerca con la UAP para mejorar las condiciones de seguridad, así que es un esfuerzo que debe continuar. Felicitamos a la comunidad universitaria porque este es un esfuerzo en conjunto de no solamente de los maestros, sino los estudiantes, los padres de familia. Creo que la UAP es un ejemplo a seguir y comentarles que por parte del grupo legislativo del PAN vamos a apoyar a la máxima casa de estudios para que no se detenga este momento en donde claramente es un referente a nivel nacional y vemos que todo el plan que se trazó desde el inicio de su campaña, en su reelección, se está materializando rápidamente. Bastante innovador y bueno, con enormes resultados, un gran informe, verdaderamente espectacular, pero más allá de las formas, con resultados impresionantes, realmente muy congratulados con esto. Me parece que la Universidad de la Benemérita desde hace muchísimo tiempo ha sido una universidad que ha crecido en el número de alumnos, que ha crecido en la infraestructura de la propia universidad y que ha crecido sobre todo en la calidad educativa. Es producto del trabajo que desde hace mucho tiempo ha venido teniendo encabezado por los diferentes rectores y en el caso de Alfonso me parece que no es la excepción. Nosotros hemos tenido una relación de respeto con la universidad, me parece que es una casa de estudios muy buena, de las mejores del país. Líderes de los distintos sectores de Puebla, hablando acerca de este informe de labores del rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.